Fue en unas semanas antes el Mazatán Cuando empezó el alboroto Por todito el malecón A una raptor con un remuelque pegado Cargado con cuatro imotos Le dieron un atorón No sabían que la lobo anaranjada Iba muy bien escoltada Y al orden de un gran señor Los seguía una caravana enorme Más o menos quince carros Como siempre le iba al frente Siete carros ya lo estaban esperando El rápido se dio cuenta Pero ni le dio pendiente Se llenó de pan y fue el atardecer De este enorme zaparrancho Se dio cuenta mucha gente De México policía especializada Habían llegado a ese puerto En busca del macho prieto Elegante y con una ropa radiante Se bajó Gonzalo y Zunza No se le miraba inquieto ¿Qué prefieren? ¿La maleta o bazookas? Nosotros no le quitamos su tiempo Ay, quedó mi compa real Ay, estamos tiempos Cierro ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.